Termina el primer plazo del 20% de descuento en pago impuesto predial. Dando inicio al mes de enero, el gobierno municipal anunció la campaña de descuento sobre este impuesto. Concluyendo, el primer mes, el director de esta dependencia, Héctor García García, afirma que la participación de la ciudadanía fue favorable, viéndose reflejada con mayor participación que el año anterior. En el último día de descuentos, tasqueños arribaron a estas oficinas para realizar sus pagos correspondientes. La participación de la gente ha sido favorable, la gente ha respondido a las invitaciones que se les ha hecho para que pasen aquí en nuestras oficinas a ponerse al corriente dentro de su predio, ya que se les está apoyando con el 20% de descuento en el pago base. Lo que es en el mes de febrero se les hará un descuento todavía del 15% en marzo del 10% y en abril del 5%. Es por eso que se les hace la invitación a la ciudadanía nuevamente para que pasen a ponerse al corriente y aprovechen los descuentos que tenemos y pongan al corriente. Se tiene el 50% en el pago base de las personas que presenten su credencial del INAPAN o pensionados, ya que por parte del presidente, el licenciado Omar Jalí Flores Majul, es la instrucción que tenemos a apoyar a toda la gente de la tercera edad. Fue muy favorable, la gente sí respondió a las invitaciones que se le hicieron, vaya y la muestra está de que estamos aquí trabajando todavía y lo estamos esperando todavía y que te quedan unos cuantos minutos. La instrucción que tenemos por parte de nuestro señor presidente, el licenciado Omar Jalí Flores Majul, es apoyar a toda la gente que tiene su rezago, ya que se acerquen a nuestras oficinas para poderlos apoyar con un convenio, ya que viendo la situación que se encuentra aquí en la ciudad de Taxco, es muy crítica y es la forma donde el presidente, el licenciado Omar Jalí Flores Majul, le está haciendo el apoyo a toda la ciudadanía en general. No te puedo dar el dato exacto ahorita, se incrementó, solo te puedo decir que sí la gente respondió, respondió al llamado que se les hizo, a la invitación, más que nada que se les hizo. Tenemos las instrucciones y afortunadamente tenemos personal adecuado dentro de las oficinas donde se les brindó todo el apoyo a la ciudadanía, y hasta el momento no hubo ninguna queja. Pues les hacemos atentamente la invitación, que pasen a nuestras oficinas, todavía tenemos descuentos para poderlos apoyar con toda la gente que tiene rezago, para apoyarlos con un convenio, que no cree la gente que porque tiene rezago no se le va a apoyar, no se le va a ayudar, al contrario, tenemos toda la disposición, el gobierno del licenciado Omar Jalí tiene toda la disposición de poder ayudar a toda la ciudadanía en general. Asimismo, Héctor García García informó que en los siguientes meses consecutivos se continuarán realizando descuentos en beneficio de la economía tasqueña, siendo el mes de febrero con el 15%, marzo 10% y abril 5% de descuento.